Ahora sí que ya estoy preparado aquí, vamos a ver, desde el perfil de Porcineur Revista. Disculpar a todos que hemos empezado un minuto más tarde de lo previsto, ya nos estamos conectando todos otra vez al directo de Porcineur Revista. Bueno, como todos, muchos, la mayoría de los que nos siguen, que nos siguen habitualmente en este tipo de lives, entrevistas en directo, hemos ido entrevistando a diferentes personalidades, personas relevantes del sector Porcino en España, hemos tenido investigadores, hemos tenido a productores de cerdos, hemos tenido a nutricionistas, hemos tenido a fabricantes de piensos y teníamos mucha ilusión de entrevistar a Pedro López, Romero. Yo sé que todos los que estamos en España lo conocemos por los famosos Pordor y es una persona muy visible y muy asequible, pero hemos querido que tenga hoy un día en especial con nosotros, en exclusiva, para que pueda responder también a todas vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer directamente, vamos a intentar hacerlas a través de las de yo, a través del live. Ahora que va a entrar, antes de que entra, que se esté esperando ahí, que así me voy a hablar como le presento, os voy a presentar un poquito su currículum, el mundo lo conoce sobre el Pordor, pero vamos a ver qué ha estudiado y qué es lo que ha hecho hasta ahora, hasta llegar a dónde está, porque uno no llega a dónde está porque sí, si no llega porque lo ha estudiado, pues se lo ha trabajado y tengo que decir que Pedro López, en los años que lleva en el sector porcino, es de las personas currantes, de las personas que vive, es apasionado de lo que hace, se apasiona a los Pordor y más allá de su vinculación con la herida, con los premios y ya forma parte de su vida, este premio, yo creo. Entonces, Pedro López Romero es director de BD porc y responsable de los premios Pordor, es el título que tiene, el estudio ingeniero, es ingeniero técnico-gadrícola, el estudio en la ESAP, en la Escuela Superior de Barcelona, donde yo estudié, yo estudié de Mirallí, yo como no, la verdad es que no lo sabía, yo como no seremos exactamente de la misma generación, solamente no coincidimos, pues no recuerdo cuándo estudiábamos en la ESAP, pero él acabó sus estudios en Lleida, en la Especialidad de Producción Animal, de Agrónomos, también tiene un máster en Sanidad y Producción Porcina, por la ETSEA, UAB y UNIZA, la Universidad de Zaragoza, y al acabar los estudios ya empezó muy pronto a trabajar en el IRTA, en 2007 empezó a trabajar en el IRTA, y desde el 2014, siete años más tarde, ya fue nombrado director del Banco de Datos de referencia en el Porcir Español, el B de Porc, y B de Porc I, que son los del Ibérico, español-Ibérico, que también con éxito lo están organizando y cada vez mejor en este tipo de premios, que los de Capablanca, que es el Ibérico. Es el responsable de los premios por DOR y el premio de otros por DOR Ibérico, y gestiona también los premios por DOR, que son los mismos premios, pero en Portugal. Y una cosa que además, que nosotros viajamos mucho, como amigos y portugueses, viajamos mucho a Latinoamérica, y ya en Colombia nos hablan de él, nos hablan de los premios por DOR, y ahí él ya ha empezado a organizar, junto con los amigos, hermanos colombianos, los premios PORX Colombia. También es investigador del IRTA, profesor asociado de activo parcial de la Escuela Superior de Agrónomos, de Lleida, y una persona así, no puede ser de otra manera, viene del sector porcino. Su familia es ganadera, su familia es apasionada del sector porcino, tiene granja de madres, importante además, y no puede ser de otra manera. Por eso le viene de familia. Entonces, ya que yo se he metido en el rayo de él, ahora toca lo importante. Ahí estás. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Y una cosita, Pedro. Yo creo que todo el mundo está esperando de ver un POR de oro por ahí. Seguro que tienes uno por ahí. Lo tenía de sorpresa para esto. Ahí lo tienes. Ya me avanzo, he traído uno de blanco y otro de ibérico. Muy bien. Lo he pesado y pesa un kilo 930. La responsabilidad y el reconocimiento pesa. Luego hablaremos de eso. Bueno, quería decirte que muy agradecido porque me entrevistes. La verdad que te he seguido todos los Instagrams que has hecho, a un montón de cracks del sector. Y bueno, para mí es un orgullo también estar y poner mi granito de arena. Y antes de empezar, quería también aprovechar, porque sé que luego, cuando lleguen las 7 se corta. Y ya he visto la experiencia de mi compañero Tony Velarde, de Miguel Ángel Higuera, de Alberto Arraz, que se corta. Y no quería pasar la ocasión de saludar a todos los amigos que están aquí conectados, que están siguiendo. Mandarles un abrazo muy fuerte a todos, sobre todo los del sector del ibérico y del cochinillo, que son los que más están pasándolo ahora a regular mal. Y quería también aprovechar para saludar a mi madre, que me está viendo en estos momentos. Está con mi prima Laura, que está estudiando veterinaria. Está en mi pueblo, que se llama Huerta de la Obispalía, Cuenca, aunque yo nací en Barcelona. Pero mi familia es de un pueblecito de Cuenca. Y mi madre me está viendo allí, que hace dos meses que no la veo. Que a ver si pasamos de fase y podemos ya movernos entre provincias. Y entonces, pues le quiero mandar un saludo. No me ha podido ver tampoco en estos dos meses. Entonces, pues bueno, esta es una buena ocasión. Y también sé que está conectado mi sobrino Javi, que vive en Valencia. Y que el año que viene, pues ya tiene que elegir su opción universitaria. Y parece que tiene ganas de hacer algo de tecnología de los alimentos, agrónomos. Está ahí. O sea, que ya ves que en la familia, pues lo que es la opción ganadera y sobre todo el porcino, pues nos gusta mucho. Mi familia, como has comentado, pues por parte de mi padre, tienen una granja en el pueblo. Que yo desde pequeñito, pues la conozco, la he visitado. Y son ellos los que me han inculcado, pues esta pasión que tengo por el sector. Porque los he visto a ellos de trabajar tanto y que los siguen haciendo. Que me parece un trabajo muy respetable. Le tengo mucho respeto a este sector. Porque me parece que es muy constante, muy diario. De mucho esfuerzo, de mucha constancia. Y que en tiempos como ahora, pues se ha incluso demostrado que ni un virus es capaz de parar al sector. No ha parado ni un solo día. Es esencial. Con lo cual, pues la verdad es que estamos en un mejor sector. No pudimos estar en otro mejor. Hombre, es un sector, yo... Bueno, yo no sé... Mira, yo tengo muchos... No sé tú qué experiencia tienes. Yo tengo muchos amigos fuera del sector porcino. Y hay de todo en otras partes. Pero en general veo mucha queja. La gente se queja de esto. Pero nosotros en nuestro sector, en el sector ganadero, yo veo por el sector, voy a visitar granjas, visito empresas. O sea, yo no veo tanta queja. Yo veo la gente... Nuestros sectores son más apasionados de lo que hacemos. Nos gusta más el trabajo que hacemos. Totalmente, Luis. Estamos a día de hoy delante de auténticos profesionales de esta labor. Y es un sector que sin ayudas tira para adelante. A ver, es normal a veces quejarse porque es verdad que a veces vienen maldadas. El sector porcino pues está acostumbrado a rachas buenas, rachas malas, épocas difíciles. Pero es capaz de remontarse, tomarse las normativas como oportunidades. Y siempre ha reinvertido para mejorar. Es un sector que la tecnología la absorbe súper bien. Entonces, pues la verdad es que cada día son más eficientes. Nosotros, en lo que yo te puedo hablar, que son nuestros datos técnicos, así lo demuestran. Es la verdad. O sea, son sus manos las que consiguen conseguir esas cifras. Y sí que es cierto que no suele ser un sector que se queje, si no es con algún motivo importante, sino que sabe con responsabilidad trabajar. Y hay gente muy, muy profesional. Y se sabe adaptar a cualquier situación complicada. Tú dices que en el pueblo tienes una, tu familia tiene una granjita, ¿no? En el pueblo, pero ¿qué granjita tiene tú? ¿Cuántas cerdas tiene producido? Bueno, mi familia son mis tíos que empezaron dos hermanos, que se casaron con dos hermanas y empezaron con tres cerdas. Y a día de hoy pues tienen una granja de 3.000 reproductoras. Ya es la segunda generación la que está trabajando. Y a ver, pues bueno, la tercera que ocurrirá. De hecho, ya nuestra prima que nos está escuchando le gusta el porcino. Ya está estudiando en ello, con lo cual puede incorporarse si ella quiere. Y bueno, tienen también sus plazas de engorde en el mismo término municipal. Es una zona muy aislada. Es un pueblecito que se llama Huerta de la Obispalía. Que para la producción de porcino es ideal porque hay una bioseguridad muy grande. Allí lo que es PRRS Peers no se conoce. Con lo cual ya eso es un gran tesoro. Es una isla dentro de todo. Pero bueno, pues han sabido luchar mucho. Tienen su fábrica de piensos. Y bueno, pues para mí son un ejemplo a seguir. Y son los que me animaron a estudiar esto y desarrollarme en este sector que me parece increíble. Que no para de aprenderse uno cada día. Bueno, me imagino que estarán en vuestra base de datos, ¿no? Exacto. Cuando empecé a la empresa, la primera empresa que adherí ya para ganarme puntos fue la de mi familia. Entonces, pues a través del programa de gestión que utilizaba, me enviaron los datos ya de sus 2.500 madres. Y ya pues empecé a sumar ahí. Hasta ahora que, bueno, cuando yo empecé estábamos analizando en el IRTA a través del BDPOR los datos de 275.000 cerdas y ahora estamos ya en un millón de madres. Que bueno, pues es de agradecer. Es de agradecer a la voluntad de las empresas por enviar los datos y por compararse, claro, que es al final la utilidad. Sí, bueno. Pues mira, vamos a empezar primero porque nos expliques, para quien no lo sepa, también hay muchos latinos aquí. Hay mucha... De Venezuela, que es tu cometería por ahí, Venezuela. ¿Qué es este banco de datos? Pues primero de todo un saludo a todos los latinoamericanos. Tengo ya muy buenos amigos en Colombia, en Perú, en Chile. La verdad que son también muy profesionales, hacen las cosas muy bien. Tienen unas granjas estupendas y que están produciendo también muy bien. Y bueno, he ido tres veces a Colombia, de la mano de POR Colombia y la verdad que me pareció excelente el sector porcino que tienen y cómo lo están abordando, ¿no? Pues bueno, el BDPOR, que es esto de aquí, que veis aquí. Este logo, esta silueta es el BDPOR, que es el banco de datos de referencia al porcino español. Es una base de datos que se creó en el año 1998. En el año 1998 ya procedía ya de la creación de un programa de gestión técnica que empezó en el 84, que se llamaba Jet de Win, que fue el primero que se instaló en España, porque ya había esa inquietud, ya empezaban a hacerse las granjas más grandes, entonces necesitaban tener datos técnicos. Ya no era como el pastor que conoce sus ovejas, esta la que está manchada, la que tiene la pata así, sino que ya necesitabas un programa para que te recopilase toda esa información y para hacer mejora genética. Sin población no podemos hacer mejora genética, ¿no? Sin datos. Entonces, pues se generó ese programa de gestión y a partir de ahí, pues bueno, eso se hizo extensivo a muchas granjas y se empezó también a tener la inquietud de que, bueno, los datos que yo puedo tener en mi granja, pues yo me puedo comparar con mí mismo, ¿no? De un año para el otro. Pero, ¿cómo van los demás? ¿Están mejorando más rápido que yo? ¿Más lentamente? Creo que es importante situarse. Esto es como un termómetro, ¿no? Entonces se creó el BDPOR, de la mano también del Ministerio de Agricultura y de AmprogaPOR, que son nuestros dos socios principales en lo que es la estructura del BDPOR. Y entonces, bueno, el objetivo principal es proporcionar información de referencia a las empresas como elemento de ayuda a la toma de decisiones. Es decir, es un servicio destinado para el sector porcino. Los datos son confidenciales. Ellos nos envían a través de sus programas de gestión, desde cualquiera de ellos. Se puede enviar los datos desde cualquier programa de gestión porque está hecha la conexión. Muchos de vosotros seguro que conoceréis programas como el PICCAM, como el PICCONTROL, como el FARM, el PICMANAGER, el ISAGRI, pues desde cualquiera, el PORCITEC, el WALS, todos los programas que existen a día de hoy están conectados y nos pueden enviar sus ficheros con los movimientos de sus reproductoras. Y nosotros los analizamos y les enviamos un informe trimestral donde ellos pueden ver cómo está su granja o sus granjas con la media de Cataluña, Aragón, la media española, mejores, peores, por tamaños de granja. Es como un observatorio de hacia dónde van las producciones y me sirve de termómetro para ver dónde estamos. Porque sin datos no podemos mejorar. En las granjas hace falta músculo, pero músculo con cabeza. Entonces, cuando tú llegas a una granja, te la pueden enseñar y tú puedes ver las instalaciones. Pero tú cuando llegas a una granja, como técnico veterinario, como agrónomo, te enseñan la hoja de resultados y esa es tu carta de presentación. Y ahí es donde a partir de entonces puedes hablar de cómo mejorar qué aspectos o qué puntos. Bien. Entonces, este tipo de datos, claro, yo, si he entendido bien, tiene dos utilidades. Uno es el primero, el que todos pensamos, es el primero que te sitúas. Dices, claro, ¿dónde estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Tengo que mejorar? O igual te reconforte. Dime, lo estoy haciendo bien. Pero también imagino que igual lo que más te ayuda pero es una imagen, yo lo vi desde fuera, lo digo igual, corrígeme, pero igual te ayuda para saber la tendencia, ¿hacia dónde está yendo y hacia dónde es lo que digo? Exacto, exacto. Primero de todo es posicionarte. ¿Cómo estoy, no? En cuanto a los principales índices, los más importantes. Porque al final no hay que olvidarnos que yo cuando llego al primer día de clase a los alumnos de veterinaria, yo les pregunto muchas veces, ¿vosotros sabéis cuánto cuesta construir una granja de madres? ¿Vosotros pensáis que cuesta como un piso? ¿Como un camión? ¿Cuánto cuesta? Y claro, cuando ven la cifra de lo que cuesta una granja de madres o un engorde, se quedan sorprendidos. Entonces, todo ese inmovilizado, la parte de la nutrición, la genética, el equipamiento es muy importante, pero los datos técnicos son los que nos ayudan a mejorar nuestra eficiencia de puertas para adentro. Porque nosotros, como ganaderos, poco podemos influir en lo que va a pasar mañana en la lonja de Mercoyeida o lo que pasa en el precio de la soja, pero sí que de puertas para adentro, ahí mandamos nosotros. Entonces, los datos técnicos no dejan al final de ser también datos económicos, porque el tú reducir de un 15% de repeticiones a un 12%, si se calcula que un día en productivo de una cerda que no está ni gestando ni pariendo que nos haya repetido, nos va a costar 2 euros, 3 euros ese día. Bueno, pues si nos repite la cerda, una repetición nos cuesta 50 euros. Pues si yo bajo de un 15% a un 12% de repeticiones, en una granja de 3.000 cerdas, un 3% son muchas cerdas. Por 50 euros, ostras, es dinero, ¿eh? Por eso yo les digo muchas veces a los veterinarios, si vosotros vais un día a una granja y queréis que os paguen unos honorarios, pues te los tienes que ganar. Pues fíjate si le ayudas a mejorar un 1% en los abortos, un aborto nos cuesta 450 euros, una repetición 50, un día en productivo, 2,5 euros, 3 euros. Un nacido muerto, después de que hemos conseguido cubrir a la cerda, nos ha gestado y nace muerto, o se nos aplasta al cabo de un día, perdemos 21 euros. Por todo ese tiempo improductivo, pues todo eso que podamos rascar no depende ni del mercado de Chicago, ni de Mercolleida, eso solamente depende de nosotros. Y los ganaderos esto lo valoran mucho. Entonces, primero, nos da mucha información para podernos situar un termómetro, verde, rojo o amarillo, y saber en qué puntos estoy en rojo para poder mejorar. Porque cuando tú llegas a una granja, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a mejorar? Bueno, pues tienes que ver aquellos índices por los cuales estás, digamos, funcionando peor y ver cómo están funcionando los mejor y marcarte a ver cuáles son los, digamos, los factores de riesgo que afectan a ese índice para intentar mejorarlo. Por ejemplo, que estoy flojo en tasa de partos, pues ¿cuáles son todos los factores de riesgo que afectan a la tasa de partos? Pues vamos a ver cómo estamos haciendo las cubriciones, la recela, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la mega y cuál es el top ten? Podemos ser más o menos exigentes, ¿vale? En este sentido. Me enrollo mucho a hablar porque... No, no, no. Yo estaba pensando antes, no es que es súper interesante, o sea, no, está bien. O sea, hay gente que se enrolla y no dice nada. ¿Por qué tú te enrollas? Pues te enrollas, pues te des que enrollas. No es, no, está muy bien. Yo sé que esa entrevista tenemos que hacer como tres sesiones para hacerla, porque las preguntas que tengo que preparar para ti, aquí para ti son como tres o cuatro sesiones. Pero voy a intentar ir seleccionando. El tema, ¿qué índices vosotros valoráis dentro de este banco de datos? Pues no supongo que no lo serán todos, ¿no? Habrán una serie. Bueno, pues la verdad es que tenemos una selección de 200 datos. Los datos técnicos son infinitos. Tú fíjate que desde todos los movimientos de cubriciones, de diagnóstico de la gestación, partos, todos los movimientos que conllevan adopciones, retirados, altas de animales, bajas, causas, hay muchísimos. Y luego está por ciclo, ciclo cero, ciclo uno, nulíparas, multíparas, hay infinidad de índices y todos son muy importantes porque todos nos advierten de algún tema. Entonces, para nosotros son muy importantes todos. Quizás, pues digamos, los índices más estrellas que valoramos, pues son, en este caso, pues la productividad numérica, que luego hablaremos, que no es el único índice importante para, digamos, caracterizar una granja, pero sobre todo, pues productividad numérica, ritmo de reproducción, días no productivos, longevidad de la cerda, edad al primer parto, nacidos vivos, destetados por camada. Todos estos índices son los que, digamos que valoren, son los que hacen medirnos en las granjas y en los que hay que profundizar. Si hoy viniese, que hoy en día, antes teníamos que ir nosotros a ver granjas a Dinamarca y Holanda, hoy en día tienen que venir ellos por el nivel que tenemos de instalaciones. Si viniese alguien ajeno de nuestro sector o alguien de nuestro entorno, pero de otro país, y le pudiésemos decir, bueno, te voy a decir una fotografía de cómo es una granja porcina en España. ¿Cómo sería en cuanto a sus datos productivos? Bueno, primero hablaríamos del tamaño de granja. ¿Cuál es el tamaño de granja medio en España? Sabéis que hoy en día, cuando se construye una granja, ya la hacen de 3.000 cerdas, pero también existen muchas pequeñitas. El tamaño medio del millón de cerdas que nosotros estamos analizando, hay que recordar que hay 2.100.000 cerdas en España blancas y unas 300.000-400.000 ibéricas, de ese millón de blancas que nosotros analizamos, el tamaño medio de las granjas está en 1.381 cerdas. ¿Vale? Cada vez, cada año, en los últimos 20 años, se ha incrementado en 50 cerdas más el tamaño medio de las granjas. Hay muchas granjas pequeñitas también, por supuesto, de 10, de 200, de 400 cerdas, algunos ciclos cerrados que se han abierto a granjas de producción y entonces han doblado censo, y muchas de las nuevas que ya se han hecho grandes. Y en ibérico estamos en torno a las 800 cerdas. Quizás, en la base de datos de ibérico, estamos analizando unas 65.000, quizás está un poco sesgado al alza porque es verdad que las granjas que nos envían son bastante grandes, casi todas, aunque también hay de pequeñas. También tenemos grupos de referencia por granjas pequeñas. No es lo mismo comparar una granja de 200 cerdas con una de 3.000 cerdas. Esas comparativas también las hacemos, como también por zonas geográficas. ¿Vale? Y luego, el resto de datos productivos. Bueno, lo que decíamos, Una radiografía, ¿cómo sería una granja si se la tuviésemos que explicar a alguien ajeno de nuestro sector o a alguien de nuestro sector? Pues, a datos cerrados del 2019, la productividad numérica en España está en 28,42 lechones destetados por cerda a primera cubrición o ya hemos llegado a la cifra de 30,05 lechones destetados por cerda productiva y año. Cerda a primera cubrición es desde que la cubres por primera vez y productiva son ciclos completos dentro del periodo analizado del 2019 y desde el primer parto. ¿Vale? Ese es un dato para podernos comparar con otros países. Si hablásemos coloquialmente con todos, pues, 28 lechones y medio, aproximadamente, 28,42 es la productividad media. En cuanto a tasa de partos, otro, o la fertilidad, que es otro de los índices importante, ¿no? Porque no todo es la velocidad, sino también el ritmo de reproducción. pues tenemos una fertilidad de 87,09. ¿Vale? En los últimos 10 años también se ha mejorado en esto casi un 10% y esto, pues, revela un buen manejo de la sanidad porque la sanidad lo es todo y eso te hace que también haya menos problemas reproductivos y también el buen manejo. Tenemos auténticos captadores de receladores de cerdas en celo y que saben cubrir muy bien la inseminación artificial es espectacular y hay granjas con unas tasas de parto brutales. La media está en 87 y cada año se va mejorando. Decir que esta productividad numérica que os he comentado antes, de 28,42, se ha ido mejorando en los últimos 20 años en 0,35 lechones a un ritmo constante. Es espectacular. Esa gráfica es la que yo creo que representa y la que dice todo de nuestro sector porcino y de los ganaderos que hay ahí, de la auténtica profesionalidad. En nacidos vivos también se ha mejorado a razón de 0,1 lechones nacidos vivos por camada cada año. En los últimos 5 años en 0,3 la verdad que la irrupción de las cerdas hiperprolíficas y la mejora de todas ellas ha hecho también que esto se incremente más rápido pero estamos en unos niveles espectaculares. La duración de la lactación también se ha ido incrementando también a raíz de la normativa de bienestar animal ya estamos en 24 días 24,77 de duración de la lactación precedíamos de 21 o 22 días hace 10 años y se ha ido incrementando hasta casi los 25 días. También es verdad que con las cerdas hiperprolíficas pues las duraciones de la gestación se alargan más y hay tanto lechón que también han visto que la duración de la lactación es mejor hacerla cuanto más tarde mejor para luego la recuperación de la cerda etcétera en 50 euros pues los ganaderos españoles han conseguido reducir de un 18,39 a 12,91 las repeticiones eso es un 6% en 10 años un 6% de mil cerdas por 50 euros pues son mucho o sea y eso no depende ni del mael ni de la soja eso depende de nuestras manos vale que la nutrición es la parte importante del coste pero esto lo podemos nosotros ahí podemos rascar y nos encontramos con ganaderos que pese a que tengan unos datos espectaculares quieren ser mucho más exigentes con ellos mismos yo siempre les pongo a mis alumnos de veterinaria les pongo un ejemplo de una granja pues con una productividad media donde dicen hombre aquí habría mucho que rascar aquí podemos sacar sacar juego y mejorar y les pongo una de las mejores que hemos analizado en el BDPOR con casi 39 lechones destetados 94% de tasa apartos y digo bueno y aquí que habría que mejorar y dice uy aquí poco digo pues el ganadero de esta granja ¿sabes lo que me dice? que hasta el 100% todavía queda un 6% y que se puede llegar ¿por qué no? si ha llegado un 94% es porque muchas semanas está al 100% o a un nivel muy alto con lo cual ese nivel de exigencia me parece que dice mucho de los ganaderos luego también otro punto importante también es la distribución del censo de las granjas también que esté el censo equilibrado que no haya ni muchas jóvenes ni muchas adultas que no haya muchas envejecidas entonces que se concentre el mayor número de reproductoras en los ciclos más productivos pues bien si juntásemos el millón de cerdas en una única granja en España ¿vale? tendríamos un 36% de cerdas entre ciclo 0 y ciclo 1 un 53% de animales de reproductoras entre el ciclo 2 y el 6 que son los más productivos y entre el ciclo 7 y ciclo 8 el 10% restante ¿vale? esa sería un poco la curva de toda la de toda digamos la media española ¿vale? que eso también pues es importante a la hora de podernos comparar porque muchas veces dices bueno ¿cómo podría mejorar la productividad? a veces no es comprarse una cerda hipertrolífica tú seleccionas las peores cerdas de tu granja y las eliminas seguro y lo vuelves a analizar seguro que así aumentas la productividad el 20% de las cerdas nos da el 80% de los problemas con los con los programas de gestión nos ayuda a identificar todas esas cerdas que nos están dando problemas yo reivindico el trabajo y la labor de los programas de gestión porque muchas veces es más visible la nutrición la sanidad en todos los foros en todos los coloquios la genética que ayuda mucho pero los datos técnicos y los programas de gestión han ayudado mucho a mejorar todos estos datos técnicos ¿no? si esto me estás dando ideas me estás dando ideas con lo que dices pero a lo mejor quizás para otro por si forum cuando podamos hacerlo en llega podemos trabajar un poquito esto pues no se puede mejorar ¿no? entonces yo creo que es algo es algo importante además te detecta tus puntos fuertes y puntos débiles donde mejorar y bueno la verdad que es yo creo que es algo importante ¿no? igual que yo les digo muchas veces a los alumnos que si saben cuánto cuesta un programa de gestión ¿no? un tractor nos puede costar 150.000 euros y un programa de gestión pues no es no es no es lo más importante que hay de coste y yo creo que se le ha de sacar mucho jugo ¿no? y bueno en el ibérico hablando también más de datos y lo mismo que también es un sector muy importante nuestro en España ¿no? y muy querido pues si trajésemos a una persona exterior y le explicásemos también cómo es una granja de cerdos en España cuáles son sus datos productivos ¿no? aquí también se ha mejorado mucho en el ibérico hay mucho que mejorar tanto en productividad como en tasa de partos aunque no sea a lo mejor ellos buscan más quizás por el producto final que es pero no es incompatible la producción con la calidad al contrario entonces bueno tendríamos un tamaño medio de granjas de ibérico de 800 reproductoras ¿vale? estamos en 17,35 lechones destetados por cerda y año o sea fíjate la diferencia 28 en blanco 17 en 35 pero el top 25% está en 19,79 es decir que si algún ganadero es capaz de llegar a 19,79 es porque es porque se puede hacer ¿eh? se puede hacer nacidos vivos que también es muy importante en el ibérico de 7,52 a 8,22 los días de lactación también están en torno a 26 días el porcentaje de reposición de repeticiones también lo han reducido de un 17 a un 15% la fertilidad de un 82 a un 84% es decir que hay muchas granjas de ibérico que podrían competir en los pordor con las de blanco porque tienen unos datos de tasa de parto espectaculares fíjate que la cerda ibérica es mucho más complicado el tema del celo su robustez pero se puede conseguir con la inseminación artificial mucha luz natural buen manejo en sanidad en nutrición es espectacular días improductivos también los han reducido de un 15% a 13,89 con lo que también estamos ahí viendo mucha mejora constante cada año la distribución del censo un 24% si juntásemos las 65.000 cerdas en una única granja pues el 25% de esas cerdas estarían entre el ciclo 0 y ciclo 1 en un 58% entre el segundo y el sexto y entre un 16 y 17% de un séptimo y octavo o más partos esto es en cuanto a en cuanto a productividad te podría hablar también de longevidad muchos datos por ciclo ahora hay que tener en cuenta que no solo la productividad numérica pues es un elemento crucial sí que lo es porque es una manera para medirnos pero hay otros índices que están sobre la mesa y que son muy importantes de medirse que son índices globales como es el kilos de pienso por kilo de lechón destetado este sí que es un índice de mucha eficiencia o kilos de pienso por lechón destetado cuánto pienso necesito para producir un lechón aquí ya intervienen muchos otros aspectos y luego ya el índice de los índices que es el que nos gustaría también pues seguir avanzando el kilos de carne por cerda y año ese creo que es el índice redondo de nuestro sector que las granjas y las empresas todas ellas lo deberían de calcular están en ello pero los propios programas de gestión a veces no llegan hasta esa tercera fase del encorde o se pierde la información a través de la integración pero creo que es muy importante porque ya que no nos dejan en muchos sitios construir más granjas granjas nuevas quizás el incrementar los kilos de pienso por cerda y año puede ser también un reto ayer estuve presente en un webinar de nuestro amigo Alberto Álvarez de Zoetis y lo comentaba que otros países pues que también son muy competitivos nosotros estamos produciendo pues rondando al euro que es un índice espectacular de eficiencia pero quizás pues incrementar los kilos de carne por cerda y año quizás puede retrasar o sea incrementar el peso del engorde pues quizás esto también no sea una vía para vender más carne ante el no poder construir más granjas pese a que en España hay muchos sitios y se podrían construir muchas granjas porque son muy eficientes y bueno podemos hablar sobre ellos si quieres muchas de las entrevistas que hemos hecho pero ya no solo en el sector porcino también hacemos entrevistas de agricultura de rumiantes en general todos los sectores se ven como o sea todos los sectores ven a España como una potencia exportadora igual el cerdo es la clásica la que ha exportado pero la agricultura que había sido no es una potencia exportadora que es un interno y ayer estuvimos tuvimos un webinar un webinar con Raboban y precisamente Raboban hacía este este análisis es decir es que ustedes en España tienen la gran oportunidad de ser el gran proveedor de carne del resto de Europa si señor lo saben muy bien las empresas llevan ya creo que son 30 años exportando se tiene muchísima experiencia la verdad que eso es digno de valorar porque yo creo que menos la Coca la Coca-Cola y quizás Apple yo creo que el porcino español se puede encontrar menos en países musulmanes que espérate que un día a lo mejor no les dé por probar carne de cerdo pues yo creo que estamos exportando prácticamente a todos los países y yo creo que eso es un hito espectacular que pese a que dicen que no sabemos hablar idiomas todo lo que tú quieras pero hay una cultura ganadera una tradición y unas empresas tal organizadas quizás hay que aprender todavía más en logística y en esto habrá más rodaje pero yo creo que hay unos canales y creo que también esto se ha ganado mucho la buena fama de que la carne española es de mucha calidad no hay que olvidar que tenemos las normativas de bienestar animal más exigentes del mundo en Europa tenemos la carne del ibérico que también de rebote yo creo que le da también muy buena fama al sector del blanco porque es incomparable el sector del ibérico y la calidad que tiene pero de cerdo blanco se hace también de muchísima calidad y se hace un producto pues y además tenemos empresas ya con mucha experiencia además yo reivindico también que muchas veces dicen van a hacer una macro granja o vienen empresas grandes oiga perdone no es que igual que te he contado que en mi familia pues mis tíos empezaron con tres cerdas y ahora tienen tres mil pues son empresas familiares no se pueden llamar yo no conozco ningún futbolista o ningún actor famoso que se haya metido en nuestro sector a invertir o un no sé o un GQR no yo todos son todas las empresas que conocemos son empresas familiares hermanos o hermanas que lo que han ido es creciendo si yo monto una panadería y me va bien ¿por qué no voy a montar una segunda? ¿y por qué no una cadena de panaderías? pues lo mismo en el sector del porcino en el sector del porcino han ido creciendo y ya se han hecho empresas con unas estructuras muy verticales con volumen y están ofreciendo un producto de mucha calidad y lo saben exportar y lo preparan muy bien entonces yo creo que que somos un ejemplo aunque somos dependientes de mucha materia prima pero tenemos una cultura y una tradición ganadería y tenemos unas empresas muy buenas muy buenas y muy competitivas sabemos producir muy bien y muy tecnológicas solo hay que ver las granjas que hay hoy en día yo que tengo la suerte de poder visitar muchas granjas te podría contar un montón de detalles es que hay gente tan fina solo por cómo nos abren la puerta de la valla muchas veces cuando vamos a visitarle es que ya dices es que ahí hay un crack es que ya lo ves es como cuando le pasan la pelota a Messi ese es diferente pues nosotros vemos también un montón de ganaderos que son especiales que se ven súper constantes y súper meticulosos yo creo que ese es el gran éxito también de nuestro sector aparte de lo que es pues todo también la integración y bueno pero tenemos una fortaleza de empresas muy potente y no son ni macrogranjas ni es que antes pues una familia vivía con 30 cerdas y ahora pues se necesitan 3.000 para vivir una familia de 10 y las normativas nos lo permite tú puedes construir una granja gigante en cualquier sitio del mundo pero en España entonces no son macrogranjas son granjas adaptadas a la normativa y todo está estudiado por volúmenes para ofrecer un número de animales que va a un matadero y de ahí a bueno esto es todo un efecto multiplicador de hecho las granjas no se construyen chupándose el dedo y diciendo a ver voy a hacer de 3.000 cerdas va de adelante para atrás es decir cuántos cerdos yo quiero llevar a matadero y a partir de ahí dimensiono hacia atrás entonces bueno yo creo que estamos muy bien estructurados y que hay mucho por hacer pero que que daremos guerra muchos años nosotros tenemos como sabes tenemos una revista que se llama Porcineus que por el perfil de esta entrevista es el perfil distante de Porcineus seguidor solo y una cosa que nos encontramos es que sobre todo últimamente que hay muchas empresas extranjeras que nos llaman para anunciarse en empresas que te hablan en inglés y mira quiero anunciarme en tu revista pero no es que bueno hay otras revistas y otros medios en España que lo harán con nosotros también pero la sensación que tengo sobre estos últimos años es que el resto de empresas europeas ven a España como el gran productor de cerros y ya ven a España como el lugar donde ir a invertir en sus fíjate que después primero va China después Estados Unidos y después España fíjate el territorio que es España desde Galicia hasta Murcia y desde Girona hasta Huelva es un país pequeño comparado con Brasil o con algunos otros pero no hay pueblo en España donde no haya algún tipo de relación vínculo con el sector del porcino creo que según datos de Interpor creo que hay unas 80.000 granjas en España 47.000 podrían ser granjas comerciales y el resto pues más de autoconsumo pero 47.000 granjas que es un sector muy potente es que está muy bien y cada vez más comprometido y cuanto más eficiente se es más sostenible yo las palabras que más escucho en nuestro sector y que van a ser las de los próximos futuros es eficiencia es igual a sostenibilidad y eficiencia es igual a rentabilidad y sostenibilidad es igual a futuro es decir que la sostenibilidad es en lo próximo que vamos a seguir trabajando muchas veces hay que explicar lo que ya hacemos porque ya somos sostenibles hay muchas granjas con placas solares con caldera de biomasa cuanto más eficiente seas produciendo menos consumos y menos recursos estás utilizando y la eficiencia alimentaria es increíble tú esta noche vas a cenar como yo o habrás comido y tú has comido lo que necesitabas exactamente o te has pasado o no has llegado pues no lo sabemos hay nutrólogos detrás es que hay ciencia detrás de cerdos es que hay decenas de universidades en España que estudian hay bibliotecas llenas de libros de cerdos que hemos estudiado y sabemos las necesidades que tienen es que yo creo que nos han de respetar más yo creo yo creo que comen mejor los cerdos que los humanos está mucho más mucho más y todo lo que medimos yo vivo en un séptimo de altura si mañana se estropea mi ascensor no me llega un mensaje al móvil de que se ha estropeado y tengo que pedir la compra con la mano pero en cambio a un ganadero si se le estropea una ventana o cualquier cosa le suena una alarma al móvil y en cero coma esa nave o esa ventana está arreglada entonces yo creo que esto es lo que hay que comunicar hay que comunicar y comunicando haremos aún más marca y no olvidándonos de fidelizar a los clientes que tenemos en España porque hablamos mucho de la exportación pero también hay que fidelizar a nuestros clientes en España y darles y darles bueno el mejor producto que tenemos y sin olvidarnos de la restauración que son los grandes prescriptores y que yo creo que nos pueden ayudar mucho en la venta de nuestro producto y la venta online que ahora se ha popularizado no compensa desgraciadamente el cierre del canal oreca pero la venta online yo creo que ha sorprendido y que podremos hacer mucho marketing y llegar a muchos domicilios y eso yo lo veo muy positivo también si no aquí la ventaja que tiene España es los canales de exportación que tiene que están activos si hubiera dependido sobre el mercado interno hubiera sido mucho peor esta crisis el ibérico en eso si que tiene la asignatura también de intentar vender también de exportación porque se hace mucho en el canal oreca y bueno desgraciadamente pues ahora está como está yo creo que hace muy bien en venderla como una carne exclusiva porque lo es una carne además de celebración una carne de autor incluso podríamos decir en muchos casos pero se ha de buscar también la exportación para que si ocurra esto alguna otra vez pues bueno intentemos pero bueno entre todos echaremos una manilla y a ver si podemos y podemos ir solucionándolo yo espero que sí hay que tener resistencia a los ganaderos otra cosa no pero resistencia y capacidad de aguante pues lo haremos una palabra que sale mucho en este sector con las personas que hemos entrevistado es mucho la palabra resiliencia somos muy resilientes somos en el sector ganadero realmente luchadores luchadores valen para todo para todo para todo y aquí en general todo el sector está de acuerdo contigo no tienes muchas voces discordantes por eso ahora veo yo también Miguel Ángel Rodríguez Guerra buen amigo saludo miembro del furado del bordor ibérico pues mira le voy a contestar esa pregunta la verdad es que es una situación complicada nosotros nos gusta organizar los premios di la pregunta que está preguntando sobre si sigue en pie el bordor ibérico sigue en pie no queremos anularlo nuestra intención es precisamente este año con más motivo se merecen los premios por dor hacerse porque los ganaderos no han parado ni un solo día de trabajar los datos del 2020 o sea en 2020 se premian los datos de 2019 y en 2021 los de 2020 con lo que los datos o sea esto es una rueda que no para entonces es un sector esencial no ha parado y nosotros tenemos la responsabilidad de entregarlos porque se merecen ser entregados entonces nuestra intención es a ver si lo podemos organizar nos gustaría hacer una gran gala online para el sector y poder hacer entrega de estos premios nada sustituye a esa relación personal y el encontrarnos allí pero esto de la tecnología el Teams el Instagram en directo el YouTube el Zoom todos estos canales pues han aparecido y han llegado para quedarse y yo creo que podemos montar algo chulo muy digno y que podamos repartir los premios también como hacemos lo único sin tendrá que cenar la gente en su casa eso es lo único pero bueno yo creo que lo podemos hacer y lo haremos porque creemos que es nuestra responsabilidad y se lo merecen y lo haremos online o como sea pero los premios los vamos a entregar lo que dice lo vais a hacer el premio por deliverio se van a entregar lo que no está si lo he entendido bien lo que no está claro es si se va a ver regala presencial o no eso es lo que están pendientes de saber todo va a ser clave de cómo evolucione este verano y de cómo evolucione el otoño si hay algún rebrote o si permiten hacer eventos multitudinarios y si no pues nos lo curraremos de la mano de alguna buena productora quiero montar algo muy chulo muy animado y sorprendente que enganchará a la gente y que además creo que es una gran oportunidad de que muchos ganaderos vean la gala con sus familias en el sofá de sus casas con sus hijos con todas sus familias sus amigos del pueblo que puedan ver qué son los premios qué es lo que valoramos como las estrellas Michelin las mejores granjas de toda España las mejores restaurantes y que se vean sus pueblos nombrados y yo creo que puede ser una oportunidad también de hacer mensajes muy chulos al sector y de que desde sus propias casas les cuenten a sus hijos porque normalmente a la gala pues es para mayor de edad es de noche hay que viajar y bueno pues así será una manera de que todos los trabajadores de las granjas puedan ver puedan ver también la gala y bueno y puedan verlo ahí con sus familias exacto como los Óscares dicen allí mejor todavía el tema es que tenéis dos galas la del ibérico y la del capa blanca la de capa blanca es o sea en noviembre que supongo que estás hablando ahora que veremos cómo está el repunte pero la del ibérico la de septiembre es la que nuestra intención era hacer la gala en Sevilla este año en mayo la hemos pasado a septiembre al día 4 pero tal y como está la situación va a ser complicado tenemos el apoyo de la Junta de Extremadura del Ayuntamiento del Colegio de Veterinarios fuimos de la mano de Arapork de Pablo Aguirre y de Juan Luis Criado también buen amigo miembro del jurado y la verdad que nos abrieron las puertas lo tenemos todo preparado para poderlo hacer en Sevilla pero tal y como está la situación pues creemos que igual el formato online va a tener que ser que lo hagamos y la de septiembre pues también entonces estamos valorando si hacer dos galas o una fusionada porque al final pues el sector porcino también es uno quizás a los del ibérico también les interesa saber cómo producen los del blanco y a los del blanco los del ibérico y bueno en la televisión en un minuto se puede explicar muchas cosas y entonces pues yo creo que podemos hacer algo original no quiero desvelar más sorpresas para que sea en su momento no voy a desvelar más detalles espero poder contar con todas las empresas que nos apoyan y bueno que podamos hacer algo chulo que yo creo que sí que puede estar bien vale supongo que te referías a la Junta Andalucía ¿no? imagino sí la Junta Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla sí por aquí hay alguna frase que me ha gustado que has dicho tú y además la han recalcado además un ex entrevistado de aquí que dice que no es incompatible la calidad con la productividad en el ibérico por supuesto que no y en general la gente está bastante de acuerdo en los últimos datos que has dicho tú ¿no? que hay que contar el kilo de pienso por el hecho de ese grado esos datos son más importantes el progreso es imparable el progreso genético es imparable cada vez se va a mejorar más ¿dónde está el límite? pues no sabría decirte ¿dónde está el límite? ¿llegaremos en blanco a los 40 lechones? ¿a los 42? bueno ¿por qué no? estábamos hace 20 años en 19 y cuando llegamos a 30 nadie se lo creía nos decían que nos engañaban y ahora ya ver partos de multitudinarios 18 nacidos vivos 20 nacidos vivos no nos sorprenden entonces yo creo que con buena sanidad yo creo que sí que se va a poder es verdad que ahí pues va a haber más manejo hay lechones más pequeñitos pero bueno yo creo que se va a llegar a cifras muy sorprendentes ¿por qué no puede haber más tetas? fíjate desde una musaraña hasta un elefante la diferencia que hay la evolución entonces en el sector del porcino en el ibérico va a haber va a haber va a haber mucha mejora y en el blanco pues también yo creo que la clave está en hacer muchos kilos de carne por cerda y año y un buen índice de kilos de pienso por lechón destetado yo creo que si a día de hoy se producen 2.800 3.000 kilos de carne yo creo que hay que llegar a los 4.000 kilos de carne para ser muy muy eficientes y ofrecer mucho volumen de carne yo creo que ese es un reto que se puede conseguir te iba a preguntar en ese sentido te iba a preguntar claro cada año está subiendo los premios yo cuando he ido a las galas que he ido y los datos que dais cada año son superiores o sea siempre y los datos que has dado tú aquí porque cada año se suben se suben los datos medios hasta ¿cuándo tú crees que hay un tope? ¿tú crees que va a llegar un tope o ¿cuál es el tope? por aquí hay alguien que dice que es cuando el lechón sale caro ¿cuándo tú crees que va a ser el tope? el tope lo van a marcar los propios ganaderos sus manos sus manos son los que van a decir hasta aquí hemos llegado creo que no hay nada imposible quizás es una frase tópica pero hombre a ver llega un momento que hay un límite biológico pero años muy buenos con una buena fertilidad un ritmo de reproducción y muchos destetados el otro día había una publicidad de una empresa de genética que estaban apostando ya tenían 16 y medio de tetas bueno ¿por qué no? se va a poder incrementar el número de tetas va a depender del manejo del manejo de los animales y yo creo que se puede llegar a los 40 42 lechones yo creo que vamos a llegar a los de hecho si hay granjas que han llegado a 38 eso significa que hay meses que están en 40 o cerdas que han llegado a 40 de hecho hicimos por curiosidad un top de 100 de las 100 mejores cerdas de la base de datos tanto de blanco como de ibérico hay una cerda en Soria que está viva y que en los 4 primeros ciclos ha hecho entre los 4 primeros primero, segundo, tercero y cuarto 104 nacidos vivos y otra que está en Alburquerque de ibérico que ha producido 17 16 16 y 14 nacidos vivos esos son datos del blanco pero es que esta cerda es ibérica o sea que hay super cerdas bueno espérate que no juntemos ese ejército de cerdas esto lo marcará el manejo y lo marcarán los ganaderos pero la mejora genética es imparable y yo creo que no tiene por qué ser incompatible con la calidad de la carne porque al final la nutrición también la genética es muy importante pero la nutrición es lo que nos va a dar también todos esos matices y el sabor y todo y entonces bueno qué decir temas de las granjas es que son extraordinarias la innovación la innovación es que es el futuro es el presente me comentaste antes de conectarnos también que igual te podía contar algo sobre también así peculiaridades que me he encontrado en granjas cosas pues me gustaría contarte algunas cosas que yo se lo cuento a los alumnos de veterinaria y que me sorprende que es que son ganaderos que muchos están en Galicia otros están en Albacete otros están en Vic entre ellos no se conocen pero les unen un montón de cosas ¿sabes? desde pequeños elementos de material de enriquecimiento del bienestar animal cómo cómo idean cosas pues muchos de ellos tienen lo mismo cada uno hecho a su manera porque a veces la innovación no es solamente comprar tecnología que es muy importante comprar la tecnología hay sistemas de alimentación de precisión espectaculares en maternidad ya que se están implantando para hacer curvas de alimentación eso es brutal ¿vale? como plantas de tratamientos de purines que esto también es muy importante pero pequeños detalles como un rodillo efecto masajeador o en una granja de Castilla León que vi una cuerda de estas de montañeros porque las cuerdas sabéis que enseguida las desgastan ¿no? pues como ponían una cuerda de punta a punta de la nave y en cada corral un bajante de esa cuerda pues bueno todos los animales cuando mordían ese tenderete se movía con lo cual entretenía muchísimo a los animales ¿no? son pequeños detalles curiosos que están muy chulos ¿no? o por ejemplo pues un ganadero que lo catalogo yo como el Messi del porcino que ganó tres por dos diamantes seguidos pues un ganadero que tiene 500 cerdas en la zona de Vic cada año pinta la granja es un señor que además tiene relojes en las paredes de la granja normalmente siempre la gente piensa que en las granjas pues hay telarañas pues no las granjas está perfecta está limpísima no hay ni una sola mosca y la vida a los roedores se los pone difícil porque todo lo que son cepillos utillaje lo que son armarios lo ponen a altura para que no haya ningún escondite para los para los ratones ¿no? son pequeñas ideas que no es compra de tecnología y que sirven para bueno pues para que son pequeños detalles de manejo ¿no? o como por ejemplo también el tema de ah bueno como hay cristales cristales también para ver las granjas granjas tipo escaparate ¿no? o una granja que vimos en Valencia que para solventar un pequeño accidente geográfico de dos alturas pues tenía un tobogán para que los lechones bajaran para para ir al para ir a bueno pues a al camión correspondiente ¿no? luz natural entramos a naves que hay una luz natural espectacular esto ayuda mucho a un detalle muy importante bioseguridad que somos un ejemplo es una pena que en esta pandemia no se haya echado mano más de veterinarios que saben mucho de de hacer PCR de de poblaciones y de y de lo que es también bioseguridad pues en una granja de Galicia por ejemplo tú sabes que delimitamos mucho lo que es la zona limpia de la zona sucia ¿no? y por colores ¿no? el mono verde amarillo rojo pues en este caso tenían unas pegatinas en el suelo que eran como unas huellas en forma de pie ¿vale? donde claro si tú vas con unas zapatillas de color verde por una zona donde hay unas huellas que son de color rojo dices oye aquí no voy bien porque sabes que a veces es fácil soltarse entonces yo creo que hay ejemplos muy chulos protocolos muy estrictos y yo creo que es muy es muy interesante hay granjas espectaculares hemos visto una granja con filtración de aire ya en España la primera granja que está también suspendida en el aire que entra el aire por debajo hay unos sistemas de ventilación de equipamiento tenemos unas empresas espectaculares la verdad y unas granjas top no todo es así creo que va a tener que haber un plan renover también y va a haber que mejorar y granjas antiguas reformarlas pero bueno es cuestión de pasos como los pisos los pisos también los vamos reformando cuando se nos quedan viejos para alquilarlos o venderlos pues las granjas también y esto ayudará también a la imagen si no hoy en día las granjas de porcino están muy muy actual hay de todo como en todas partes pero hoy en día las granjas de porcino que nosotros visitamos son espectaculares son mejores que pisos de la mayoría de la gente entonces nos van quedando ocho minutos Pedro tengo todavía catorce preguntas para hacerte o sea no me va a dar tiempo todo bueno no me va a dar tiempo pero voy a intentar saltarme algunas aquí se ha hablado se ha hablado muchas veces de prolificidad ¿no? ¿cómo hablar de prolificidad? ¿tú no crees que en 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 las bases de datos del BDPOR van a ir en el futuro vais a recoger parámetros que estén menos enfocados a la productividad y más quizás al bien estar animal otros parámetros que no sean tanto de productividad y más asustibilidad ¿eso lo tenéis previsto? ¿cómo lo veis? Sí, totalmente de acuerdo de hecho ya el premio de la máxima productividad el año pasado ya no lo entregamos y entonces bueno es un índice importante este va a estar ahí siempre ¿no? como el de tasa de partos en tu vida pero por ejemplo tenemos el premio especial del ministerio el BDPOR del ministerio que se rellena los ganaderos nos rellenan una encuesta sobre bioseguridad sanidad y medio ambiente y esa encuesta tiene unas puntuaciones entonces ahí sí que pesa todo lo que tú acabas de decir ahí se premia no es la productividad lo importante de hecho ahí no es para nada importante teóricamente la granja que cumple más rigurosamente con las normativas seguramente que tendrá buenos datos pero no es lo más importante de hecho ese premio valora bienestar sanidad y medio ambiente y ese ya llevamos 10 años entregándolo y la verdad que están saliendo unas granjas espectaculares que eso ayuda a visualizar la buena imagen del sector que es otro de los objetivos de los premios por dólar aparte de competir compartiendo datos y visualizar reconocer el trabajo pues visualizar las granjas y por otro lado también está el premio especial Zoetis a la innovación que valora también esos proyectos de innovación que se hacen en las granjas y que pueden servir para muchos otros ganaderos o que son un reto sectorial y yo creo que eso es importante y en estos próximos años tenemos la asignatura pendiente sí o sí de premiar los kilos de pienso por lechón destetado índices más globales hacia ahí queremos tender o incluso tanto en blanco como en ibérico y también en el ibérico que estamos premiando mucho la producción queremos también ahora con la ayuda de los miembros del jurado también de Aceriber de Asici de Amprogapor del Ministerio queremos también hacer un premio también a la producción al aire libre y también poderla valorar de alguna manera en base a criterios que sean objetivos entonces estos premios son del sector y nos adaptaremos a la que ellos nos pidan y tenemos que estar preparados de hecho el BDPOR está preparado para sacar hasta beneficio neto pero digamos que estamos en la parte de producción de madres y nos falta pues avanzar eso espero que en estos próximos años avancemos rápido porque el sector lo necesita son los índices más importantes la eficiencia alimentaria y índices globales de producción eso está totalmente ahí Aquí alguien nos pregunta si se ha hablado ya de ibérico supongo que ha entrado tarde ya te respondo que sí ya le decimos que sí que te mande un email y le mando los últimos resultados públicos de 2019 para que sepa las producciones por tamaños de granja por zonas geográficas Extremadura Andalucía Castilla-León esas 65.000 cerdas le podemos facilitar los datos públicos sin problema para que las tenga de referencia y le sirva de ayuda Ya te aviso que está ahí detrás que si te fijas en la entrevista estaba haciendo a Romero.Pedro López ese es su su contrato de Instagram tú le puedes enviar un mensaje por ahí a Pedro López a través del Instagram Vale Yo tengo una hija y ahora de 13 años ya y se hablan por Instagram Claro Ya no se ven un mes se hablan por Instagram se hablan así los jóvenes Es el futuro los jóvenes ya no ven la tele los jóvenes no ven la tele Entonces es otra ahora hay que llegarles de otra manera y hay que adaptarnos hay que adaptarnos a la nueva situación Lo mismo el sector del porcino los formatos de carne todo todo va a ser diferente Esta entrevista va a quedar grabada en YouTube en Porcinius en Español a los que ya habéis llegado tarde en el Espíritu de Berlantera o queráis repasarla la podréis encontrar ahí a partir de pasado mañana de hoy a mañana estará como Historic Vale Has hablado voy rápido bueno eso no es demasiado tiempo voy rápido has hablado del ibérico hay una pregunta ahí que la has medio respondido ya pero me gustaría que centras ahí en el ibérico ¿Cuáles que sean los parámetros sobre los que habrá que centrarse en un futuro? Para que permita una mayor productividad y entre las granjas pero que no decaiga la calidad claro y las fuentes hay dos vivos conjuntamente también con lo que es pues el destetado o sea se están mejorando todos los resultados enfocándose en principio con la prolificidad que se está mejorando mucho y por otro lado también pues con el macho finalizador también el macho finalizador en Duroc también por ejemplo o en el 100% ibérico yo creo que ahí también se están haciendo esquemas de mejora para encontrar los mejores rendimientos de ese animal ¿vale? en todas las variedades siempre en pureza no olvidemos que la cerda ibérica ha de ser siempre 100% además inscrita en el libro genealógico yo creo que eso es algo que hay que proteger y que hay que hacerlo y que cruzando entre varias estirpes incluso se puede encontrar una heterosis y yo creo que se va a mejorar mucho y evitar la consanguinidad yo creo que eso es lo que hay que evitar la consanguinidad en esas poblaciones y se puede mejorar la prolificidad y por otro lado pues el mejor macho ya sea 100% ibérico alimentado con bellotas o el Duroc alimentado con el cebo de campo también es un productazo que hay que creo que ahora es el que lo está pasando peor pero creo que es un buen producto también intermedio yo creo que todos tienen hueco yo creo que no hay que discutir y hay que hacer hay que hacer más que discutir y hay hueco para todos yo creo que hay hueco para todos y nos sorprendería todavía lo que hay para hacer nos quedan juntos un minuto y 54 segundos de entrevista entonces brevemente para que te tenga tiempo a despedirte a ver si la última pregunta de las que tenía yo te quería hacer ¿cuál es crees tú que va a ser la revolución la gran revolución del sector porcino los primeros años o hacia dónde va el sector porcino bueno ¿hacia dónde vamos? pues bueno como te he comentado a empresas totalmente especialidad especializadas y profesionales yo creo que hay que trabajar en en un plan renove de muchas granjas tenemos que trabajar en la comunicación del sector para mejorar la imagen del señor típico que tiene una boina y echa saco con un pienso eso es falso hay auténticos profesionales de esta labor pienso que hay que trabajar en la reducción de uso de antibióticos el bienestar animal va a estar ahí presente el siguiente paso va a ser en la maternidad ahí hay que empezar a hacer pruebas yo creo que esto está ahí a la vuelta de la esquina ya hay gente que está probando y que creo que está funcionando muy bien creo que la eficiencia alimentaria es un reto de futuro también y eficiencia rentabilidad y sostenibilidad es igual a futuro sostenibilidad también explicar muy bien lo que hacemos no solamente en nuestro sector porque seguro que todos los que están aquí conectados están relacionados con nuestro sector de una otra manera hay que poder llegar a ese consumidor que está en la ciudad y que no tiene ni idea yo por suerte tengo un pueblo y orgulloso estoy de él pero y de poder haber veraneado allí pero hay mucha gente que no lo conoce entonces yo creo que eso es muy importante que comuniquemos y seguir siendo eficientes y sanidad sanidad y sanidad y bioseguridad ahora tenemos el COVID pero no nos olvidemos de la peste porcina que está ya la vuelta de la esquina y hay que trabajar todos conjuntamente y mucha comunicación eso también es vuestra labor que os interese porque parece que hacer una granja nueva no es noticia y eso tendría que ser no nos olvidemos no nos olvidemos dar a la personally no nos olvidemos no bien �